Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo revolucionario, una innovación en el tratamiento del pie diabético. Se llama parche tridimensional. Quien va a hablarnos de esto es el magíster, profesor, doctor Jorge Flores, cirujano vascular y flebólogo. Pero antes de presentarlo, vamos por favor con esta placa que nos indica cuánto sigue. La OMS indica que una de las complicaciones más comunes de la diabetes es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de las extremidades inferiores, conocida como pie diabético. En un esfuerzo por combatir esta grave complicación, un equipo de cirujanos de la primera cátedra de clínica quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, realizó un innovador procedimiento que implica la creación de un parche biológico tridimensional, utilizando el propio tejido del paciente para acelerar el proceso de cicatrización y prevenir las amputaciones. Les dije que era algo realmente novedoso, revolucionario en el tratamiento del pie diabético. Y ahora les voy a presentar a nuestro invitado, el magíster, profesor, doctor Jorge Flores. Voy a leer su currículum. Es cirujano vascular flebólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, jefe de cátedra de cirugía, cuarta de la primera cátedra de clínica quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, jefe de la unidad de pie diabético del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, coordinador de equipo de trasplante renal pediátrico del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, jefe de servicio de cirugía vascular y flebología del Centro Médico Bautista, ex jefe de residentes de la primera cátedra de clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, ex residente de cirugía vascular del Hospital de la Universidad de Hokkaido, Japón, ex fellow de cirugía endovascular del Hospital de la Universidad de Colonia, República Federal de Alemania y ex coordinador académico de la carrera de podología de la UNA. Está con nosotros un, bueno, magíster, profesor, doctor, un currículum increíble, impresionante, el doctor Jorge Flores. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad de divulgar a la población esta alternativa de tratamiento del pie diabético, que es algo bastante novedoso en nuestro país. Lo hemos aplicado por primera vez en el Hospital de Clínicas de la UNA, pero ya ha sido utilizada esta alternativa en otros hospitales de Paraguay previamente. Constituye un armamento más en lo que uno tiene que ofrecerle a un paciente, porque no existe un tratamiento que sea efectivo en el 100% de los pacientes. Los pacientes diabéticos, sobre todo los de larga data, desarrollan lesiones en los pies, entre ellas las úlceras, porque ellos van perdiendo la sensibilidad y muchas veces tienen lesiones por pisar una piedra, un clavo, una brasa de carbón y no sienten dolor y van caminando sobre esa herida, esa herida aumenta de tamaño y va socavando primero las partes blandas, la planta del pie, esto puede llegar incluso hasta el hueso. Entonces, como alternativa de tratamiento, esta innovadora alternativa básicamente es extraer el tejido celular subcutáneo del paciente, generalmente del abdomen, por un lado. Por el otro lado, se toma una fotografía de alta resolución de la úlcera, de la cavidad en el pie del paciente. Se mete esta información en una computadora, asimismo el tejido que se extrajo del paciente también se mete dentro de la computadora y la computadora lo que hace es, utilizando métodos informáticos de avanzada, crear una reproducción tridimensional de esa cavidad. Es como un parche que uno después implanta en esa cavidad y esto acelera la cicatrización del paciente de su herida. Entonces, el paciente puede retornar otra vez a su actividad normal, porque mientras tiene una herida en el pie, el paciente está excluido de su actividad laboral, de su vida diaria, se altera grandemente su calidad de vida y cuando se cicatriza su herida, el paciente puede volver a trabajar, porque hay que tener en consideración que estos pacientes están en plena etapa productiva de su vida. Claro. La diabetes tipo 2, la más frecuente, se manifiesta alrededor de los 45 años y si el paciente no tiene cuidado, para los 50 o 55 ya va a estar empezando a desarrollar complicaciones de esta enfermedad, entre ellas las úlceras en los pies. Entonces, esta persona puede retomar su actividad, su calidad de vida y volver a ser productivo. Pero yo estoy fascinada con este, no sé si llamarlo invento, descubrimiento, desarrollo del parche tridimensional. Esto solamente acá en Paraguay, esto se hace en otros lugares. No, no, no. La tecnología nació en Corea. Básicamente es una mezcla de elementos que se han utilizado anteriormente para otros menesteres, ¿verdad? La reconstrucción tridimensional de objetos es algo ya que ya lleva casi una década o más. Sí, pero de objetos. Claro, de objetos, utilizando herramientas informáticas, computadoras. Bueno, esto se llevó, después se aplicó al plano médico considerando, ¿verdad? Esta lesión. Qué fantástico. Sí. Qué fantástico. Y es una alternativa más porque de repente cuando a un paciente le estás aplicando un tratamiento a tu paciente y no hay respuestas, con el correr en los meses no cicatriza, entonces hay que ir variando la alternativa de tratamiento hasta encontrarla adecuada. Esto tampoco es la panacea. El paciente tiene que reunir ciertas características, como por ejemplo tener todavía una perfusión adecuada de su pie. Cuanto menos aceptable, porque si de repente tiene ya lo que se llama isquemia crítica, que es cuando la mayoría de sus arterias que llevan sangre a los pies están cerradas, entonces tampoco este parche va a ser efectivo. Es por esto que no es tampoco para aplicarle a todos tus pacientes. Hay que hacerle estudios previamente para ver si es el candidato adecuado y si lo es. Entonces, sí, es bastante efectivo como este paciente que justamente traje algunas imágenes para compartir contigo y con la audiencia de un paciente que llevaba 14 meses con una úlcera en el pie, en el talón específicamente, sin buen resultado a los tratamientos que le aplicamos previamente. Bueno, y utilizamos esta técnica innovadora y en un mes ella está prácticamente cicatrizada. Hay una pequeña línea nomás ya del agujero, hablando en palabras sencillas que tenía en el pie. Sí, sí, sí. Muy bien, seguimos hablando con nuestro invitado de la página. El Magister Profesor Dr. Jorge Flores, cirujano vascular y flebólogo. Nuestro tema, parche biológico tridimensional, que es una innovación en el tratamiento del pie diabético. El doctor nos explicó muy bien, claramente, que no es para todos, dependiendo de cada paciente. Pero vamos a ver este material que habla del tema del pie diabético, cómo se produce el pie diabético. A ver, adelante, por favor. ¿Cómo se produce el pie diabético? Aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores como hipertensión o hipercolesterolemia, que concurren con frecuencia en personas con diabetes y que provocan un daño en los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a mediano y largo plazo. Ese, doctor, es una de las preguntas que siempre nos hacemos, los que no somos médicos, es ¿por qué la historia del pie diabético? ¿Por qué? Usted explicó, porque se lastima y después eso se convierte ya en un hoyito, en una úlcera y todo eso. ¿Por qué eso no le pasa a otra gente que no es diabético? Esa es la última parte de la historia en la que te conté. Vamos a irnos más a la parte inicial, digamos. Dale. Todos tenemos azúcar en la sangre, pero el azúcar en la sangre se mantiene dentro de ciertos niveles. Cuando una persona, sobre todo, estoy hablando de la diabetes tipo 2, alrededor de los 45 años empieza a elevar su nivel de glucosa, el azúcar en la sangre por encima de lo que se considera normal, básicamente no siente nada. A veces el paciente ya es consciente de que tiene niveles altos de azúcar en la sangre y como se siente bien o le baja los remedios yuyos, que le gusta tanto a nuestra población, de, ah, yo con esto me mantengo, que tienen 400 de glicemia, hasta 100 es lo normal. Claro. Entonces, es básicamente como las termitas que van carcomiendo en silencio y sin ninguna manifestación el cuerpo. Se van dañando órganos debido a esta hiperlicemia al nivel elevado de azúcar en la sangre y básicamente afecta órganos blancos como el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones y la circulación. Sí. Las arterias. Particularmente esto se hace manifiesto en las piernas y los pies. Entonces, ¿qué son las arterias? Son un sistema de cañerías cuyo trabajo es transportar sangre y el trabajo de la sangre es transportar oxígeno y alimento a los tejidos. ¿Qué pasa con estas cañerías? Debido a que el azúcar está alto, la pared de ese caño se va engrosando y endureciendo y ahí por donde corre la sangre se va estrechando y finalmente, porque es un proceso que lleva años, décadas a veces, eso se estrecha tanto y se cierra y no llega más sangre. Entonces, cuando uno tiene una lesión donde sea, hace falta buena circulación para que granule, para que cicatrice y si no hay una buena circulación, pues no va a cicatrizar esa herida. Esa es la razón por la que la herida en los pies de los diabéticos no cicatriza muchas veces o tarda demasiado. Hay otros factores también, pero esto es lo más importante. Aparte, como no hay buena circulación, se van, existen dos tipos de nervios. Los nervios no es nuestro temperamento, sino son los cablecitos que tenemos en el cuerpo. Algunos sirven para sentir. Si yo le agarro una aguja y le clavo a una persona, una persona sana va a retirar. Ahí donde yo le clavé, la persona va a retirar porque va a sentir dolor. Porque la función del nervio para sentir es proteger. Vos sentís dolor y sacás, retiras. Así, si tenés una herida, tampoco apoyás en el suelo porque eso te va a producir dolor. Y está bien eso porque eso va a ayudar a que granule, a que cicatrice. Lo que pasa es que estos nervios en estos pacientes están destruidos por el exceso de azúcar y entonces ya no funciona ni el paciente no siente dolor. Y esta es la razón por la cual ellos caminan sobre sus heridas sin sentir dolor. Y a veces los parientes se percatan, no ellos. Es por esto tan importante que el paciente diabético, sobre todo el que tiene lo que se llama neuropatía diabética, alteración en la sensibilidad, tiene que controlar todos los días su pie. El dorso, entre los dedos y la planta para ver si no hay lesiones. Y si hay lesiones ya tiene que acudir al médico o al podólogo para ser evaluado y tratado. Claro, porque muchas veces a cualquier persona le pasa que cambia de zapato, o sea, compra un zapato nuevo o el mismo zapato que usaste por A o B motivos, te lastiman el talón o te raspa. Entonces es muy incómodo de caminar y dejas de usar o te pones algo para que no te lastime. El diabético tiene que usar unas medias de toalla, particularmente blancas. ¿Por qué blancas? Porque cuando una herida a veces se forma, hay secreciones y esto humedece el paño blanco, la media blanca y es fácil de descubrir. Si él ve que su media está húmeda en una parte, pues entonces es un signo de que tal vez tenga una lesión en el pie. Entonces tiene que evaluarse. Y aparte el algodón absorbe el sudor y evita que la piel se macere y también amortiguo hasta cierto punto los traumatismos que uno pueda tener en el pie. Y también el calzado tiene que ser idealmente acolchado, blando, no un calzado duro. Y también el paciente tiene que meter su mano en la planta de ese calzado para ver si no hay clavos o protuberancias que le puedan lastimar. Claro, claro. Tiene que tener súper cuidado. Entonces, como usted decía, el tener la azúcar muy alta, la glucosa muy alta, la persona no siente nada. Es como presión alta que le va a doler la cabeza, por ejemplo. Mira, vi que hasta los hipertensos maltratados o sin tratamiento se van adaptando, entre comillas, a su presión alta y no sienten. Y la presión, así como se le llama también la hipertensión del asesino silencioso, pues los niveles altos de glicemia son también asesinos bien silenciosos porque van destruyendo el cuerpo sin que el paciente sienta mayor cosa. Y así también como las termitas, de repente se desmorona el techo y nadie sabía que había termitas. Porque era por dentro. Claro. Y así también de repente un paciente debuta con un ACV, con un derrame o de repente pierde el campo visual. No puede ver porque las arterias de sus ojos se taponaron o tiene un infarto. Los diabéticos tienen infartos silentes, así como las lesiones en el pie. Porque también la sensación del dolor que experimenta un paciente en un infarto viene por los nervios sensitivos, ¿verdad? Y como esto es tan alterado, el paciente tiene un infarto y no siente nada. Yo, disculpame, he tenido pacientes que yo he mirado su electrocardiograma porque quedan cicatrices en el electrocardiograma. Después vos ves un infarto antiguo y le digo, ¿usted tuvo un infarto? No, doctor. Yo nunca tuve. Nunca. Y eso es porque es un diabético con los nervios sensitivos del pecho ya alterado. Entonces no sintió dolor y sobrevivió porque Dios es grande y siguió después su vida. Y eso tiene después secuelas a la larga. Y también, ¿verdad? Los riñones se van tapando las arterias de los riñones y estos van perdiendo su función. Y el paciente termina hemodializado o requiere un trasplante renal. Y la causa principal de amputación en el mundo de los miembros inferiores es la diabetes. La diabetes no tratada o maltratada por el motivo que sea. Acá en Paraguay tenemos otra causa grande también que son los accidentes de tránsito, pero la diabetes también en Paraguay tiene un lugar preponderante como causa de amputación de los miembros inferiores. Pero, doctor, si una persona es diabética o tiene diabetes, pero se controla y hace todo lo que el médico dice, puede vivir feliz de la vida sin problema. Su calidad de vida va a ser igual al de una persona que no es diabética. Con los controles, ¿verdad? No hay que regular su azúcar y después viva la pepa. Tiene que controlarse de por vida y sobre todo la cuestión de los hidratos de carbono, la ingesta de los hidratos de carbono, ¿verdad? Tiene que estar regulada al extremo. Como para que sus niveles de glicemia se mantengan. Hay dietas para esto, ¿verdad? Y el paciente, el paciente diabético, el que no está complicado como el que está complicado tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario. A mí ya me toca como cirujano vascular el paciente que desarrolló complicaciones, particularmente en las extremidades inferiores y mi trabajo, porque un paciente una vez me preguntó, ¿usted es el que me va a cortar mi pierna? Ay, Dios mío. Y yo le dije, no, señor, yo soy el encargado de que su pierna se quede en su lugar. Le dije, realmente ese es mi trabajo, que se quede su pierna en su lugar, que cicatricen sus heridas. Y hay estadios evolutivos de su enfermedad, digo, a nivel de la circulación de la pierna y uno tiene que tener el criterio, el conocimiento para aplicar el tratamiento de acuerdo a ese estadio evolutivo. No hay un solo tratamiento que vos le tengas que aplicar a toditos. Igual, claro. Dependiendo de cómo está la evolución de eso. Y el objetivo principal es que esa herida cicatrice y que pare de crecer y que termine mal eso. Claro. ¿Y cómo se hace para que cicatrice si al final los nervios están casi, no sirven, están cerradas las arterias? Bueno. ¿Cómo se hace? Hay criterios de manejo. Un paciente que tiene unas lesiones en el pie, pero que tiene todavía una circulación cuanto menos aceptable, que está llegando todavía suficiente cantidad de sangre a sus pies, bueno, es el candidato ideal para esta alternativa que hoy vine a presentar, es la utilización del parche diabético tridimensional. Pero si un paciente ya casi no tiene circulación de sangre hacia la pierna y los pies, pues hay otras alternativas de tratamiento. Si el paciente tiene una expectativa de vida de años, entonces el bypass es la mejor opción. ¿Dónde se le hace el bypass? Y vamos a imaginarnos un ejemplo, el río Paraguay, el río Paraguay que corre de norte a sur, desde Pilar, perdón, desde Concepción hasta Pilar. Si a la altura de Asunción el río Paraguay se cierra, el agua ya no va a llegar a Pilar. Entonces se cava un canal paralelo al río que se empalma allá en Concepción donde el agua corre bien, se trae después paralelo al río y más al sur de Asunción se empalma otra vez por el lecho del río y por ahí el agua se va a desviar y va a llegar de nuevo a Pilar. Eso es un bypass. Se hace para saltear el sitio de la arteria que está por cerrarse o está cerrado. Claro, pero por ejemplo, es en las piernas, entonces el bypass se hace en la pierna. Claro, el bypass no solamente se hace en el corazón. Claro, por eso yo siempre escuchamos bypass en el corazón. En la pierna también se hace y el trasfondo es el mismo, una arteria que está cerrada y se pone ahí una arteria, una vena generalmente, que va a suplir la función de esa arteria que está cerrada para que vuelva a correr otra vez la sangre, porque en las piernas la sangre en la arteria corre de arriba abajo, ahí está el problema. Y hay que diferenciar también, porque nuestra gente dice venas. El paciente diabético no suele tener problemas en sus venas. Los problemas venosos son las várices, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el pie diabético. El paciente diabético desarrolla oclusión de sus arterias. Que son las más grandes, la verdad, las arterias. La función de las arterias es traer la sangre a la pierna y esa sangre que viene trae oxígeno y alimento. Los tejidos absorben el oxígeno y el alimento y esa sangre usada es la que sube de vuelta por las venas. Por eso se llama circulación, porque es una especie de círculo. Por las arterias baja la sangre y por las venas sube. Y ahí en las arterias es donde ocurre el problema en los diabéticos, no en las venas. Estamos una clase acá espectacular con usted, profesor, luego nos está dando la clase. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos hablando de esto. Vamos a hablar de las úlceras en el pie diabético. Y vamos a hablar de este procedimiento para poder obtener el parche biológico tridimensional. Y mucho más. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el magíster, el profesor, doctor Jorge Flores. Estábamos hablando antes, en el corte, yo le decía, doctor, pero la gente no se cuida. Si uno ya es diabético, se tiene que cuidar. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Y qué me respondiste, doctor? Bueno, dos cosas. Una es la falta de disciplina del paciente. Es importante que el paciente se concientice de su condición y que tenga la voluntad, la fuerza voluntad necesaria para cambiar sus hábitos, sobre todo los alimenticios. Es fundamental que haga actividad física y que consuma su medicación. A veces el paciente diabético es un paciente obeso, adicto a la comida, sobre todo a la comida chatarra, esa que es más rica en hidratos de carbono, la que va a elevar su azúcar por las nubes y no puede romper ese vicio. Por eso el paciente diabético tiene que ser tratado por un equipo médico multidisciplinario donde el psicólogo también tiene un papel fundamental para concienciarle al paciente y a los familiares. Porque el cómplice del paciente gordo es su familiar, que también a veces es un gordo, solamente que todavía no es diabético. Hay que recordar que el diabético, la diabética tipo 2 tiene carga genética. Entonces en una familia generalmente hay más de un diabético porque heredaron la predisposición genéticamente hablando. Y por el otro lado, el tipo de comida, la comida paraguaya es la comida más rica del mundo. No sé, estoy convencido de eso. Pero por el otro lado, no es tan saludable porque hay demasiados hidratos de carbono metidos de por medio y también las grasas, sobre todo los hidratos de carbono. Entonces, ese es un detalle. Allende, en otros países, hay comidas que son más saludables, ¿verdad? Las comidas tradicionales, porque si vos te vas hacia el oriente, yo viví cinco años en Japón, ¿verdad? Y la comida japonesa es mucho más saludable. Acá entre nosotros nomás, la comida paraguaya es más rica. Disculpen, ojalá que no estén mirando ningún hermano japonés, ¿verdad? Pero su comida es mucho más saludable, la de ellos. Y por eso también, ellos no es que sean por genética no más delgados, sino que su comida es mejor. Es el medio ambiente. En el punto de vista de la calidad. Sí, sí, sí. Ahora, ¿no todos los diabéticos son gorditos? No, no todos. No todos. Y la grasa es un factor que hace que uno sea resistente al efecto de la insulina. Y hace también, eso colabora a que el nivel de azúcar esté elevado en la sangre. Generalmente, muchos que son diabéticos y son muy obesos, cuando de alguna manera logran perder esa grasa, entonces sus niveles de glicemia se normalizan. Y algunos hasta no necesitan más de medicación. No todos, ¿verdad? Pero algunos también así. Entonces, es fundamental que pierda su masa de grasa el paciente que es diabético o que está empezando con la resistencia a la insulina. Porque hay un periodo de prediabetes. Claro. Por eso es tan importante el chequeo anual, ¿verdad? Y desde en la casa uno tiene que tener hábitos de alimentación. Porque si uno cambia los hábitos de una familia, es difícil que una sola persona cambie. Porque el entorno le arrastra otra vez hacia lo que está mal. Y uno es lo que come. Sí, eso ya hace miles de años se ha dicho. Doctor, también hay muchas personas con diabetes que se hicieron la cirugía bariátrica, bajaron mucho y es como que la diabetes desapareció. Y sí, justamente por la grasa. La grasa que hace que el paciente sea resistente al efecto de la insulina, el insulino resistente. Cuando desaparece esa grasa, por algún motivo, ya sea por dieta o por la cirugía bariátrica, entonces ahí el paciente se cura. Pero ahí va a mostrar con el psicólogo, como hay que considerar que el gordo es un adicto, es fundamental que el tratamiento psicológico, para que no recaiga, porque hay que recordar que el estómago es un órgano que crece, según vos los estimules. Y entonces, de repente, es espectacular la mejoría a los seis meses al año del gordo que se hizo la cirugía bariátrica. Pero si vos le seguís en el tiempo, si él volvió a sus viejas andanzas, entonces vuelve a los seis, siete años y lo encontrás igual o más gordo que antes. Así mismo. Doctor, vamos ahora a ver, a hablar del tema de las úlceras en el pie diabético y tenemos un material que queremos presentar. ¿Qué? Vamos, por favor. Las úlceras del pie diabético. Los pacientes diabéticos suelen desarrollar lesiones en sus pies. Una de ellas es la úlcera, que a veces tarda meses o incluso años en curarse. En muchas ocasiones puede llevar a la amputación de ese miembro. La novedosa técnica para el tratamiento del pie diabético consiste en la elaboración de un parche biológico tridimensional utilizando el propio tejido del paciente. Bueno, vos nos explicaste mucho mejor todo esto al inicio, doctor. De esta úlcera, el por qué se produce, por qué no se cura, por qué se queda así. Muchas veces es necesario parchar eso con esto, que para mí es maravilloso poder tener esto. Pero no es para todos. No es para todos. Primero, el paciente tiene que tener una circulación cuanto menos aceptable. Eso se determina por el examen físico y por los métodos auxiliares de diagnóstico, como la ecografía, Doppler, color o la arteriografía. Y si estos criterios se reúnen, entonces sí, el paciente es un candidato también. Tiene que ser un paciente colaborador. Muchas veces el paciente ya no tiene sensibilidad en su pie, entonces como uno hace el tratamiento y él dice, ah, me curé, no siento dolor, y empieza a caminar. Tiene que quedarse en reposo hasta que la herida cicatrice por completo, porque si el paciente empieza a caminar sobre ese parche biológico, va a destruirlo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Es variable. Es variable de la circulación que todavía tenga el paciente. En este paciente cuya experiencia vengo hoy a compartir, al mes, esa herida está en el 99% cicatrizada. ¡Qué fantástico! Él en breve va a retornar a su vida activa. Estamos hablando de algo que seguramente las personas que tienen diabetes o que viven con alguien con diabetes entienden y dimensionan, pero para quien no tiene eso es algo extraño, porque uno se corta, se hace un agujerito, o sea, qué sé yo, haces la curación y el cuerpo reacciona y se cura. Estamos hablando de que estas personas, el cuerpo no le reacciona a esa manera. Y claro, porque hay un sistema de defensa a las agresiones, que ya está deteriorado por culpa del azúcar elevado en la sangre por años, entonces no hay una buena respuesta. Por ejemplo, un diabético cuando tiene una infección tiene una respuesta inmunológica que está por debajo de lo que suele ser, por eso de repente un paciente tiene una gripe, un diabético, y en breve, en unos días se convierte en neumonía. Y eso puede terminar mal. En cambio, una persona sana, tiene una gripe, y en dos o tres días ya se curó. Esa es la diferencia entre un diabético y un paciente que no tiene ninguna enfermedad de base. Y eso es lo mismo que pasa con la circulación. Como su circulación está alterada, tiene una lesión y no se cura porque la sangre no llega adecuadamente. Porque es como un niño, si vos le alimentas bien a un chico, va a ser grande. Vos comparás un chico de los colegios privados con un chico de la calle y aunque tengan la misma edad, el chico del colegio privado es mucho más grande, porque come bien, el otro no come bien, entonces es pequeñito. Y así también los tejidos, que no le llegan los nutrientes por el torrente sanguíneo, porque sus arterias están medio cerradas o cerradas, entonces no crecen, no se cierra esa herida. Claro, claro, claro. Bueno, ahora tenemos el otro material que también vamos a ver ahora, compartir con el doctor y después él nos explica. Adelante. Procedimiento para obtener el parche biológico tridimensional. Primeramente se toma una imagen fotográfica de la úlcera del pie del paciente. Esa información se carga a una computadora. Luego se procede a aspirar la grasa del paciente, generalmente del abdomen, y ese tejido biológico extraído, rico en tejido graso, células, componentes de la sangre, células madre y tejidos de granulación que ayudan a la cicatrización de las heridas, se carga también en la computadora que, en base al molde de la úlcera, reproduce un parche biológico de la misma forma y tamaño. Esto nos explicaste ya al inicio del programa, doctor. ¿Qué cantidad de, ya se hicieron varios parches biológicos? En el mundo todavía no, ni en Paraguay tampoco, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? En otros hospitales y en el nuestro, en el hospital de la Universidad Nacional, que es el hospital de clínicas que comenzamos ahora, pero no hay todavía, no hay demasiados casos, pero aquellos en los cuales se ha aplicado esta alternativa en pacientes seleccionados, en base a criterio médico, los resultados han sido bastante satisfactorios hasta ahora. Es una alternativa válida. Y es súper novedosa. O sea, ¿cuántos pacientes podrán solucionar su problema con este parche? Y todos los pacientes que tengan una circulación aceptable a sus pies y que tengan unas lesiones que no se curen con curaciones nomás y que tengan meses de evolución. Claro, ¿no? Es también cualquier cosa y ya poneme el parche. No, no. Lo ideal es cuando un paciente tiene una lesión en los pies, ¿verdad? Que se cure con curaciones y con medicación, ¿verdad? Con drogas. Hay drogas para aumentar la circulación a la pierna y al pie que hacen que las arterias se dilaten. Entonces, con eso, ¿verdad? Que es lo menos agresivo. A veces es suficiente para curar a pacientes que no están todavía muy deteriorados. Pero como es una enfermedad evolutiva en los pacientes que no se cuidan, entonces hay otros estadios ya en donde la úlcera tarda meses y no se cura, no se cura, no se cura. El paciente no puede hacer su actividad normal y uno lo tiene que evaluar y si su circulación es todavía aceptable, entonces ese es un buen candidato para esta alternativa. ¿Hay niños con diabetes, doctor? Sí, hay niños. Claro que hay. La diabetes tipo 1 es aquella en la cual el páncreas es el órgano encargado de secretar insulina a través de unas células que se encuentran dentro del páncreas que se llaman islotes de Langerhans. Estas son las células que secretan insulina y que hacen que el azúcar que está en el torrente circulatorio entre en las células del cuerpo. Y estos islotes de Langerhans, por algún motivo, esto no es hereditario, la diabetes tipo 1 no es como la tipo 2, no tiene carga genética, aparece nomás, se destruyen. Se supone que hay una base infecciosa, una infección por virus. Un paciente con una infección, una virosis previa del motivo, la causa que sea de repente estos virus destruyen estos islotes de Langerhans y el paciente bruscamente debuta con síntomas de diabetes y se le hacen estudios y se descubre que el chico es diabético. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Pérdida de peso, tener mucha sed, tener mucha hambre, mareos. En los casos de extremos puede ser pérdida del conocimiento y hasta convulsiones. Y generante en esa situación se le lleva al paciente a la urgencia, se le hace un test de glucosa ahí un ratito y ahí se descubre que es un diabético que está con niveles muy elevados de azúcar. Ya, pero en los niños puede haber también esto de úlceras que no se curan y todo. Es más raro, es más raro porque la enfermedad, esto, las úlceras, la ceguera, los infartos, los derrames, necesitan décadas de evolución de la enfermedad. Y como en el niño, generalmente empieza a debutar en el niño maltratado, que no recibió un tratamiento adecuado o no lo recibió por diversos motivos, entonces generalmente en la adolescencia, en la juventud temprana aparecen, porque hace falta muchos años, el cuerpo es demasiado noble. El cuerpo es terriblemente noble. A veces yo tengo pacientes obesos y veo cómo su cuerpo aguanta todo ese exceso que le mete el paciente. Y yo, qué noble que es el cuerpo, Dios mío, cómo aguanta, cómo aguanta, cómo no revienta ahí en el acto. Sí, sí. Doctor, y llegar a tener el pie diabético, llegar a tener problemas de la visión, de perder la vista, todo lo que usted refirió, que tarda décadas, que no es de un día, no es hoy descubrí que soy diabético y mañana ya voy a tener problemas de... ¿Esto significa que esta gente, estas personas no hicieron un tratamiento? Sí, por diversos motivos, porque no tuvieron acceso a una buena medicina o por negligencia del paciente o de sus familiares, no recibieron el tratamiento adecuado y la enfermedad siguió evolucionando, siguió su curso y termina... Bueno, el desenlace final es el último que ya sabemos, pero va evolucionando y a la larga desarrolla estas complicaciones que mencionamos. Claro, y otras miles de complicaciones más. Muchas. Porque esto estamos hablando de eso, pero ¿su sistema inmune está bajísimo? Su sistema inmunológico está deteriorado, si es un hombre desarrolla impotencia, desarrolla lesiones en la piel, se deteriora grandemente su calidad de vida, no es algo satisfactorio. Y porque el cuerpo deja de reaccionar y los órganos dejan de trabajar como deberían. Están deteriorados. Están deteriorados, un deterioro acelerado. Sí. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Tenemos todavía mucho que hablar con nuestro invitado. Volvemos ya. Vamos a hacer un corte y volvemos 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 a hacer un corte. Seguimos hablando con el Magister Profesor Dr. Jorge Flores, cirujano vascular y flebólogo. Nuestro tema, el parche biológico tridimensional, que es una innovación en el tratamiento del pie diabético. Pero obviamente estamos hablando del tema de diabetes, de cómo se llega a este tipo de problemas después de décadas, de no tener un tratamiento adecuado, de no tener tratamiento o de no tener un tratamiento adecuado. Doctor, ¿puede ser que exista una persona mayor de 40, 50, 60 años que sea diabético y que ya haya sido diabético desde hace un tiempo y no se enteró? No, es muy raro, porque uno siempre va desarrollando complicaciones con el correr desde el tiempo de la diabetes. Al principio es silente, en los primeros 5 años, 5 a 10 años con suerte. Después ya debuta con las complicaciones. Lo ideal es pescarle a ese paciente cuando está con su glicemia alta y no desarrolló todavía complicaciones. Y entonces se lo trata y si el paciente es consciente y colabora, entonces nunca va a desarrollar ninguna complicación. Claro, claro. Eso es lo ideal. Y para detectar eso con un chequeo anual, ahí ya sale. Claro, una glicemia con 12 horas de ayuno, ahí está. Y ahí ya sabes si entraste o no al club. Claro, ojalá que no, ¿verdad? Pero hay que cuidarse. Vamos a ver este siguiente material, por favor. El tejido implantado a través del parche biológico es rico en células madre y factores de granulación que intervienen en procesos regenerativos, además de activar la vascularización. Esto permite que lleguen los elementos nutricionales de la sangre y el oxígeno al nuevo tejido que se está formando. Así funciona. Sí, definitivamente uno absorbe con métodos especiales el tejido que está debajo de la piel. Generalmente es la grasa del abdomen. Tipo una lipoaspiración. Una lipoaspiración es. Realmente ese tiempo hacen los cirujanos plásticos, de hecho. Y este tejido es muy rico en diversos componentes, desde las células que componen este tejido celular subcutáneo, plaquetas, plasma, células madre. Y eso después se convierte en un tapón, en un parche que tiene tres dimensiones exactamente iguales a la lesión, a la cavidad del pie del paciente. Y se instala ahí y eso empieza a crecer. Y como vos pones una semilla en la tierra y germina y crece, así también esa tierra tiene que estar bien regada para que tu semilla germine. Y así también ese pie tiene que tener todavía una circulación aceptable, que es el principal criterio para que funcione adecuadamente este tratamiento. Estas células necesitan los nutrientes para poder crecer y reproducirse y tapar ese agujero. Doctor, y el tamaño de este, no quiero decir agujerito, de esta úlcera, de lo que tiene el paciente, puede ser chiquito, puede ser grande, ¿lo mismo funciona? Igual funciona, sí. No tiene nada que ver el tamaño, sino ese criterio que te mencioné previamente, el de la circulación aceptable. Funciona para todo tipo de úlceras en un pie que tenga una circulación aceptable. Perfecto. Bueno, veamos el otro material, por favor. Beneficios del parche biológico tridimensional Acelera enormemente la cicatrización de las lesiones del pie diabético y evita la amputación. El paciente puede retomar rápidamente su vida activa y productiva. Esta técnica es la propuesta más nueva que la ciencia médica ofrece. ¿Y solo en Paraguay, doctor? No, se está usando, se está comenzando a usarse ya en otros países, en Argentina y en Chile también están comenzando con esta alternativa. Ya, perfecto. Bueno, pero una vez que se pone ese parche, ¿cuánto tiempo tiene que estar el paciente sin caminar, sin pisar? Sin pisar, qué sé yo. El paciente tiene que estar sin pisar sobre ese pie hasta que su herida cicatrice, hasta que se cierre ese agujero. Y uno cada ocho días le controla a su paciente y una vez que cicatrice completamente, que ya se haya cerrado el agujero, entonces ahí el paciente es derivado al podólogo. El profesional podólogo es aquel que va a evaluar la planta del pie y el tipo de pisada que tiene el paciente mediante estudios. Entonces, la varopodometría, que es un estudio de la pisada, entre otras cosas, de la pisada que tiene el paciente. Y en base a eso se le elabora una plantilla especial para que él no vuelva a repetir esta lesión que tuvo en el futuro. Entonces, él va a usar de ahí en adelante esa plantilla como método para evitar lesiones en sus pies. Y hay una serie de medidas, como por ejemplo el control que te mencioné. Todos los días hay que mirar el dorso, entre los dedos y la planta. Si el paciente no lo puede hacer por su edad o porque no puede movilizarse bien, un familiar tiene que hacer ese control. Usar medias de algodón siempre, particularmente medias blancas. Usar zapatos que estén acolchados y que no sean duros. Y controlar que este calzado no tenga alguna irregularidad como clavos, por ejemplo, o sobresaliencias en la parte donde se va a apoyar la planta del pie. Esos controles, que son muy baratos, van a evitar tratamientos muy caros. En un paciente, si es que este paciente desarrollare alguna complicación. Este tratamiento específicamente del parche biológico tridimensional, ¿esto se hace a nivel privado? Se hace a nivel privado, sí, sí. Ya, por eso. Es importante saber todo esto, porque es nuevo, tiene un costo. Entonces, es importante aclarar. Sí, nosotros conseguimos la donación de la empresa de dos kits para hacer esta experiencia en el hospital de clínicas. Bueno, a colaboración de la empresa. Claro, claro, de la empresa que está produciendo esto. Fantástico. Bueno, pero qué bueno es saber que existe esta posibilidad. O sea, lo ideal sería que nadie necesite utilizarlo. De que ya con los controles y con todo, pero llegado el caso, salva de amputación y de que eso vaya degenerando. Sí. Y es económico porque el paciente vuelve a trabajar y a ganar dinero. Pero también hay que mirar desde el punto de vista económico. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es la edad más común para que un paciente tenga este tipo de problemas? Y como aparece su herida, perdón, su diabetes alrededor de los 45 años, entre los 55 y 60 años ya en aquellos pacientes por algún motivo descarriados, empiezan a desarrollar este tipo de complicaciones. Son jóvenes. Claro, jóvenes y todavía en edad de producción. Sí, sí, sí. Y no importa la edad que uno tenga, no hay edad para estar enfermo. No, no, no. O sea, no. Es porque es grande nomás. Que una persona con buena calidad de vida y que se cuide, que cuide su salud, tiene que vivir alrededor de 85 años. Sí, sí. Y más allá de los 85, sí, se puede elegir. Sí, claro. Pero el hombre propone y Dios dispone. Por supuesto, bueno, pero hay que prepararse para vivir más de 100 años, doctor, y bien. Yo por lo menos estoy en eso. Uno no sabe lo que le espera, pero que no sea por nuestra culpa, por nuestra causa. Eso, claro. O sea, hacer todo lo que está en nuestras manos para cuidar este vehículo que tenemos en nuestro cuerpo. Y nuestra mente. Exactamente. Exactamente. Para poder estar sano. De eso se trata nuestro programa, doctor. Eso se trata, doctor, en casa. De hablar de los problemas, evidentemente, de salud. Pero sobre todo, de hablar de cómo prevenir eso, de dar una información, de educarnos todos. Porque aprendemos en este programa. Cada vez que viene un profesional acá, todos aprendemos. Ustedes que ven, nosotros que estamos acá. Y la idea es poner en práctica los buenos consejos y la experiencia que nos pueden transmitir los profesionales que vienen. ¿Alguna recomendación, doctor, a las personas diabéticas que están viendo el programa? Sí. Primero, el autocuidado del pie. Voy a ir de cosas específicas. Sí. De lo que es lo mío que yo veo más. El autocuidado del pie. El control diario, lo repito. Del dorso, entre los dedos y la planta. Primero, secarse bien después de bañarse con una toalla de algodón. Porque ahora hay mucho material sintético. Si el paciente no puede hacer esto, lo tiene que hacer algún ser querido de él. Verá que lo controle. O alguien que esté a su cargo. Después, hacer actividad física. Es fundamental. El paraíso de muchos compatriotas, una vez que se jubila, es no hacer nada. Eso es lo peor que puede hacer. El paciente tiene que mantener. Todos tenemos la obligación de mantenernos en actividad física. e intelectual diaria y constante. Por supuesto, no vas a trabajar a lo bestia, así como cuando eras joven. Pero mantenete activo toda tu vida que puedas. Eso va a alargar mucho la vida de un paciente y su calidad de vida. Y la dieta. Como vos dijiste, Vivi, somos los que comemos. Es fundamental, ¿verdad? Que cuidemos la calidad de lo que comemos. En cuanto a limitar los hidratos de carbono y el alcohol. Y hacer, repito, actividad física cardio, diaria. Y después, los 40, también hacer pesas. El objetivo no es que sea un pezoca, aquel que alce pesas. Tienen que ser pesas livianas nomás. Es evitar el deterioro, la atrofia de los músculos que se llama sarcopenia. Porque esto viene... Que ocurre con la edad, ¿verdad? Sí, sí. Y aparte, los músculos consumen glucosa. Cuando uno hace diariamente pesas, entonces el músculo absorbe la glucosa de la sangre. Y contribuye grandemente también a que se regule, sobre todo en los diabéticos. Claro. Los diabéticos que están bien, ellos tienen que cuidarse. Y uno no tiene que empezar en su vida alzando pesas pesadas. Claro. Alrededor de 5 kilos es lo que tiene que empezar. Y después, ¿verdad? Mantenerse en un rango alrededor de 10 kilos. Yo no les recomiendo a nadie que alce pesas muy pesadas porque se puede lastimar. Los hombros, la columna, la cadera, ¿verdad? Y también hacer actividades de rotación de articulaciones todos los días para mantenerse independientes. Es tan bello. ¿Rotación de articulaciones qué es? Girar. Serias de 20 de girar hombro, cadera, rodilla, cuello. Todo dentro de lo que sea prudente, sin cometer excesos. Claro. Entonces, ahí se liberan neurotransmisores del bienestar. Uno se siente muy bien también y se mantiene independiente. Qué lindo es ver un anciano elegante caminando así con gallardía. Y no ver un anciano chueco, encorvado, caminando así, ¿verdad? O en silla de ruedas. Entonces, es un deber nuestro hasta donde se pueda, ¿verdad? Mantenernos independientes y no depender de otras personas. Así mismo. Sobre todo si amamos a los seres que nos rodean. Es una forma de manifestar amor también. Tal cual. No esclavizarlos a nosotros. Pero usted lo ha dicho, doctor. Tal cual. Es así. Es lo que pensamos acá también. Hacemos un cortecito ahora y volvemos enseguida. Hacemos un cortecito ahora y volvemos enseguida. Hacemos un cortecito ahora y volvemos enseguida. Muy bien. Y ahora llegó el momento de las preguntas que ustedes enviaron para nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿El parche biológico se coloca una sola vez? Una sola vez se coloca. Y después se hacen los controles diarios cada semana. ¿Y si esa persona tiene después otra lesión? ¿Se puede poner otra parte? Bueno, en el futuro, si vuelve a desarrollar otra lesión y su circulación es todavía aceptable, sí, claro. Yo me refiero a esa lesión en particular que le trajo a la consulta una sola vez. Una sola vez. ¿Y cómo se coloca? ¿Es en el quirófano? En el quirófano. Es un procedimiento quirúrgico que implica la lipoaspiración de la grasa del abdomen. Ah, claro. ¿Verdad? Y todo tiene que ser estéril. ¿Y ahí mismo se hace todo? Todito, todito. Se mete la máquina, que es una computadora, que hace la reconstrucción tridimensional, luego que se instila en ella esa grasa que se aspiró del paciente. Y eso, estéril, todos vestidos así como para una cirugía, se implanta en la cavidad del pie del paciente. Qué maravilla poder vivir en esta época, doctor, de que con estas cosas, esto decir esto hace 30 años o 40 años iba a ser una locura. Sí, sí, sí. Y también que hemos avanzado más en los criterios de a qué paciente decidir salvarle todavía, ¿verdad? ¿Y cuáles son los que ya no tienen remedio? Sí. Porque antes al rollete se le bajaba ahí la alternativa a la amputación. Es una pena. Es una pena, realmente. Realmente. Bueno, tenemos otra preguntita que dice, ¿hay circunstancias o condiciones que pueden hacer fracasar el procedimiento con el parche biológico? La principal causa es la falta de colaboración del paciente. Si vos tenés un paciente que no tiene disciplina, que está caminando sobre su lesión, si el paciente agarra como no siente dolor, ¿verdad?, porque tiene neuropatía y empieza a caminar desde el día siguiente de su intervención, eso se va a destruir todito. Todo. En vano va a ser el procedimiento que se hizo. Qué maravilla. Bueno, doctor, se nos termina el programa. Le queremos agradecer. Fue sumamente importante su presencia aquí. Gracias. Todo lo que nos estuvo contando y cómo nos explicó, cómo nos enseñó. Se nota que es profesor. Ah, sí. Gracias. Muchas gracias, de verdad, y lo esperamos en un próximo programa. Cuando guste. Muchísimas gracias. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. Gracias. 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 Gracias.